Hola chicos y chicas Hoy les tengo un video sobre Blender Blender lo he trabajado durante un largo tiempo Más o menos año y medio Se lo voy a dar en un momento Y hoy he descargado la nueva versión de Blender Y cambió totalmente todo Chicos, les digo que Blender ha cambiado Como yo lo he estado trabajando Entonces es como si lo empezara a aprender de nuevo Bueno, antes de empezar A cacharrearle a esta nueva versión de Blender Les quiero hablar un poco Que es Blender Para los que no saben Quieren saber Les interesaría Entonces Este es un software Que permite hacer muchas cosas en 3D Como personajes Mundos Elementos para imprimir Entre otras Lo más bonito Es que Blender permite Hacer diseños en 3D Animación Simulación Es capaz de hacer Diseños para un videojuego O sea, es muy versátil O sea, es muy versátil Blender Me encanta Me fascina Adicional a eso, amigos Les cuento que Blender Tiene una característica Muy importante Que es gratuita Lo que nos gusta Lo que nos fascina Son las cosas gratuitas Y Blender es una herramienta Que te permite hacer muchas cosas Es un software que va evolucionando Va arreglando sus bugs Va mejorando otros elementos Tiene muchos add-ons Que nos permite hacer cosas mucho más rápidas También Este software Corre en cualquier sistema operativo Linus Sistema operativo Windows El de iOS En todos los sistemas operativos Corre en este programa Muy, muy, muy chévere Hoy descargué la nueva versión Entonces Este video se va a tratar de De nuevo aprender el programa Y lo quiero aprender con ustedes, chicos Entonces Vamos a ello Entonces Aquí está el programa Así aparece al principio Y Vamos a Vamos a cacharrear Yo tengo mi cuadernito de notas A ver, se los muestro Cuando yo empecé a Aprender Blender Tenía mi cuadernito Y iba como Escribiendo Los comandos Herramientas que me sirvieran Para hacer Mis Mis cositas Mis proyectos Entonces Vamos a abrir Este cuadernito Y vamos a ver Cuanto ha cambiado El nuevo Software De la nueva versión Bueno Entonces Entonces Aquí tengo Como un principio Los comandos Utilizados En menos Entonces Como yo estoy manejando Un portátil Los portátiles Por lo general No tienen El notepad Donde están Los numeritos Entonces Aquí en este programa Tenemos que habilitarle Que simulen Que simulen Ese notepad Con los números Que tenemos En la parte superior De nuestro teclado Entonces Primero hagamos eso Anteriormente Yo encontraba Preferences En files Chicos Antes de empezar A hacer el video Lo busqué Hasta que lo encontré Y estaba en Edit Edit Preference Nos vamos a Input En Input Tenemos La opción De emuler Notepad Nos va a emular Este teclado numérico Y lo seleccionamos Ya cuando lo tenemos Seleccionados Cerramos Y ya tenemos Nuestros numeritos Entonces Aquí nos dice Para ver Las perspectivas De nuestro Objeto Entonces Tenemos El 3 Empezamos Con el 3 Y lo vemos En las perspectivas De izquierda Hasta ahora Vamos bien Control 3 Es la Derecha Perdón Creo que lo dije mal Control 3 Es izquierda Y 3 Es derecha Ahora 1 Frente Y control 1 Atrás 7 Superior Y control 7 Fondo Ok 7 7 Inferior Para Y control 7 Estamos Abajo Perfecto El 0 Es para nuestra Cámara Sigue igual El 5 El 5 Es para el cambio De perspectiva Entonces Este es Orthographic Y este es Perspectiva Aquí tenemos Otros comandos Que ya es Para Mover Nuestro Cubito Entonces Tenemos El R Que es De rotación Sigue todo Igual El S Que es Para La escala Perfecto Es para Abulación O Es para irnos A modo Cambiar de modo Objeto A modo Editar Todavía Sigue Funcionando Listo Ahora Vamos a ver Esas mismas Funciones Donde Están Acá En la Pantalla Anteriormente Las Encontrábamos En la Parte Inferior Estaban Todas Estas Formas De Mover Nuestro Cubito Pero Por lo Que veo Lo Modificaron A la Parte Lateral Izquierda A ver Cursor No recuerdo Que lo tuviera No sé Que hace Que hago Es para Moverlo Ok Porque Anteriormente En la Versión Anterior Lo Podíamos Mover Con Lick Izquierdo Yo Movía Mi Cursor Sin Tener Que Estar En Opción De Cursor Obviamente O sea Digamos Estoy Aquí Empiezo Y Con Clic Izquierdo Movía Mi Cursor Y Con Clic Derecho Seleccionaba Mis Elementos A Cambiar Ahora Con Clic Izquierdo Selecciono Mis Elementos Y Para Mover Nuestro Cursor Tenemos Que Seleccionar Acá Listo Cuando Yo Movia Mucho Mi Cursor Lo Que Yo Hacía Era Control S Y Lo Ponía En El Centro Vamos A ver Si Sigue Funcionando Control S Oh My God Está Muy Chévere Esto Ok Vamos A Pus No Bueno Yo Seleccionaba Que Lo pusiera En El Centro Cursor To World Origin Ok Bueno Ahora Quiero Mover Mi Cubo Ok Este Dice Move Lo muevo en el eje En los ejes Perfecto Bien Y Este Es De Rotar Ok Chévere Me Gusta Me Gusta Y El De Escala A ver Este Ok Y Si Selecciono Este Oh Muy Bien Me Gusta Vamos A Ponerlo Así Y Yo Quiero Hace Allá Yo Quiero Hace Allá Y Bajarlo Me Gusta Y Este Para Que Será Transformación O sea En Transformación Por lo Que Veo Es Como Un Conjunto De Mover Escala Y Rotar O sea Viene Todo Interesante Quiero Quiero Hacer Todo De Una Vez Un 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 A ver escribamos aquí tabla, tabla, ok, y ya, a ver, Siramishur, oh que chévere, de aquí y aquí, tenemos 29.141 milímetros, supongo, ahora vamos a ir a modo editar, como podemos ver ahora, podemos editar nuestro cubito, interesante, pusieron aquí todas las opciones, anteriormente, en la versión anterior, estaban todas nuestras opciones aquí abajo, bueno, vamos, vamos a ello, ok, y listo, quiero entonces caras, como hago para cambiar a caras, busquemos, buscando, buscando, donde está, ah mira, ya las vi, creo que son estas, a ver, perfecto, caras, vértices, ah no, en, lados y vértices, perfecto, entonces yo en mis notitas, tenía como los comandos para seleccionar, yo quiero seleccionar todas las vértices, entonces digo A, perfecto, de seleccionar, de seleccionar, control A, oh no, A, solito, allá, A, A, ahora quiero seleccionar solo una parte, entonces tenemos la opción B, que es perfecto, todo muy correcto, con nuestra C, perfecto, me gusta, me gusta, aunque me confundo un poco con el mouse, por lo que estaba acostumbrada, aquí derecho, aquí izquierdo, y aquí está totalmente diferente, entonces, bueno, no importa, esto es de acostumbrarnos, y se le va cogiendo el feeling, listo, ya tenemos como las bases, ahora queremos hacer estrudos, esta carita, y vamos a hacerle E, perfecto, esta carita, E, me gusta, listo, pero entonces ahora quiero ver qué es lo nuevo que está acá, todo esto, me intriga, bueno, ya vimos estos que son como para movimiento, ahora vamos acá, Stur region, oh, chévere, Stur region, acá hay como si tuviera más opciones, ay, déjate, mantengo el clic seleccionado, me aparece, o sea, tengo que tenerlo ahí seleccionado, por lo que veo, bueno, me voy a decirle esto, ok, tengo que mantenerlo seleccionado, interesante, oh my god, no sé qué es, qué hice, a ver, Stur acá, me entiendo, o sea, se va ampliando, a medida que voy seleccionando, a ver, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, ok, interesante, interesante, vamos, 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 a ver hasta dónde nos devuelve, a ver, tiene, me gusta, bueno, ese no sé, o sea, tendría que manejarlo bien como para utilizarlo en un proyecto, eh, sigamos, bueno, entonces mantenemos clic, y miramos cuál, ah, pero este es como para cuando uno tiene seleccionado varios, con clic izquierdo se seleccione, shift, con shift selecciono varios, digamos que seleccione ahora, vamos, ahora sí, otra vez, a ver, este, selecciono el cubito, y, no sé qué está haciendo, por qué este me lo llevo hacia allá, a ver, miremoslo desde arriba, ahí está, si me va por otro lado, listo, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, y no entiendo, qué hice, porque este me lo llevo hacia allá, si suponemos que debería, este me lo llevo hacia allá, si me lo llevo hacia allá, si me lo llevo hacia allá, interesante, ya se selecciono estas dos, no, creé algo muy, 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 muy abstracto, bueno, control, el pago ya está en parte, cntrlaz, control-z, fyren,uyorsun, control-z, Settings, control-z, control-z,重要-z, control-z, potemós esta cosa que hice, esto willen, más control-z ya, y esto, es como lo mismo, yo lo veo lo mismo, no sé ustedes, pero yo lo veo igual, esta haciendo lo mismo que la ¿Alguien la encontrará uso? ¿O de pronto es que yo no entiendo muy bien la funcionalidad? En fin, miremos este Perdón por eso, pero es que se va a acostumbrar al clic derecho para seleccionar los objetos Tranquila, vamos, tú puedes, listo Entonces, seleccionamos ¿Y qué hace? Ok Y este lo saca ¡No! ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué dice Entonces, si me voy acá a seleccionar Le digo, extrude a este O sea, me hizo varias capitas Me hizo varias capitas Ok Ah, interesante A ver, hagámoslo acá Hagámoslo en este Perdón Hagámoslo en este Entonces Insert face Inserta una nueva cara Dentro de la selección O sea, yo le digo, in Carita, carita Carita, carita Pero la cara solo así No Miremos como yo lo hacía Si todavía sigue funcionando Entonces Yo seleccionaba Otra vez Yo seleccionaba Le decía Strude Pero no Estruía Le decía S Para hacerlo pequeño Y Ahora sí Creaba mi nueva cara Y lo Estruía Todavía sigue funcionando Todavía sigue funcionando Tranquilicémonos Vamos Muy bien Entonces Strude S Y Perfecto Perfecto Todavía Lo podemos hacer Listo A ver Miremos Que otra opción Yo estoy acá Haciendo un mundo Así Súper raro Miremos En este Vamos A Dividirlo Oh God Yo me acuerdo Que cuando seleccionaba S Con la bolita Yo podía decirle Seleccioname más Y creaba varios cortes Ahora no No sé No sé No sé cómo hacer ahora Si yo quiero varios cortes ahí No sé cómo hacer Por favor Ayúdenme Porque Porque Bueno Me importa Me importa Me importa Esto lo mejoraron Debe haber una opción Por ahí Toca encontrarlo Bueno Y este ¿Qué hace? Ah Ese es el que no me han seleccionado Yo puedo cortar Yo puedo cortar De acá A acá Ahora sí Aquí Y creo un triangulito Perfecto Perfecto Ah Quiero hacer otro Gracias Perfecto Perfecto Ok Este No sé qué hace ¿Qué es esto? ¿Viene el ICF? No No sé Bueno Estos puntitos no sé ¿Qué hice? ¿Ctrl? ¿Ctrl Z? ¿Ctrl Z? ¿Ctrl Z? ¿Ctrl Z? ¿Spin? O en el anterior no estaba O en el anterior nunca lo usé O No tengo ni idea Pero no sé qué es esto Oh Qué chévere Mira Mira Lo hemos creado Un complejo Súper 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 futurista Oh Qué chévere Vamos a hacerlo De nuevo A ver si entendemos La dinámica Ahí estaba seleccionado Los triangulitos Que había hecho Entonces Seleccionemos Digamos Es No Caritas Este 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 Y este Y otra vez Seleccionemos Este Y Uuuuuh Qué chévere Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Muy útil Y Hemos creado Y A ver Este Qué hace Ok 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 Yo como que lo amplí A ver Leamos Hace un smooth Como que lo suaviza Seleccionamos Acá Dice Que tiene más opciones Oh 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 My God Qué chévere Hablando de más opciones Sigamos con este Que también tenía varias Pero Pues como no tengo seleccionado Nada Entonces Seleccionamos Algo A ver Esta carita Esta carita Y Digámosle Ahora sí Este Es como lo mismo ¿No? Estoy concentrita De hecho Pues no sé Toca mirar Qué diferencia Y Ahora Este también Tiene varios Este Muy interesante Este Es como que lo amplía A ver Este Qué es Ok Bueno Miremos la descripción Es Sly on ash Love Alarm Amash Mmm La entendí Mucho La verdad Según lo que veo Es como que Lo que selecciono Lo puedo Adecuar Lo voy adecuando A ver Si lo hago para acá Si lo hago para allá Ok Para allá es en chiquita Para acá es en grande Para acá es en chiquita Para acá es en grande Bueno Esto Lo mueve en varias direcciones A ver este Arriba Y Si vas arriba Se va abajo Y si vas abajo Se va arriba Abajo Se va arriba Arriba Abajo Arriba Arriba Y Este Oh my god Qué chévere No sé No sé No sé Qué estoy haciendo Bueno Se mueve Se tambalea Pero no sé Ah ok Gracias Hay sino Qué Se esta Se seleccionara Una puntita Y la moviera Esta se luce muy arriba abajo, esta a los lados, y esta no se, como que no empequeñese un poco y tiene varias, este también tiene varias, pero no se para que es entonces, bueno Tú, ¿es fair? Error error error, usted no sabe usar eso niña Esta es mi obra de arte. Ya hemos cacharreado un poquito cada una de estas opciones, vamos a ver otras, vamos a ver nuestro supercuaderno que más nos queda. Ok, bueno acá decía que para unir varios objetos había una opción acá en el lateral que decía Join, pero ahorita no lo veo. Ok, salgámonos y adicionemos varios objetos. Entonces adicionemos un círculo, un círculo, no un círculo no, una esfera, esfera. Uy, a ver, ah, no, como la puedo ver, acá. Esto va con nuestro move. Y yo quiero adicionar un cilindro. Un cilindro. Entonces digamos que hoy estoy trabajando mis proyectos, ahora los quiero unir para editarlos al mismo tiempo. Porque ahorita yo les voy a modificar y se los voy a editar los otros dos. Entonces, mis anotaciones y lo que yo sé, yo seleccionaba mis objetos y les decía Control-J. Control-J. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sigue funcionando! Me parece muy correcto. Perfecto. Vamos bien. Listo. Ahora, vamos a modificar. Y perfecto. Entonces, si yo quiero seleccionar un objeto, yo lo que hacía era coger una tecla L y pasar mi cursor sobre el objeto que yo quería trabajar. Entonces, selecciono la letra L y paso. ¡Sí! Sigue funcionando. Muy bien. Perfecto. Estamos bien. Entonces vamos a eliminar este y este. Listo. Este es muy importante y lo usaba mucho. Que era como rellenar los espacios que estaban vacíos. Entonces, for example. Voy a eliminar esta carta. Corté eliminación. Seis. A veces me quedaban espacios y lo que yo hacía era, me iba a moda edición, seleccionaba los laterales. Entonces, yo quiero rellenar este, 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 este. Quiero que me lo rellene. Y es con la letra F. Fier. Fier. Perfecto. Sigue funcionando nuestro comando. Listo. Aquí hay otro que también es interesante. No lo he usado mucho, la verdad. Pero, en algunas circunstancias, puede ser necesario. No lo he usado mucho. A ver. Vamos a adicionar un cubo. Y lo vamos a adicionar un cubo. Y lo vamos a adicionar un cubo. Y digamos que está, estas son nuestras instalaciones. Pero entonces yo quiero trabajar dentro de mis instalaciones. Y entonces el cubo me dificulta mucho trabajar en ello. Entonces, lo que yo hacía era que le decía H. Sí. Seguía funcionando. Que lo que hace es ocultar el objeto mientras trabajamos en lo demás. Y como lo volvemos a ver. Con Alt H. Sí. Bueno, eliminémoslo. Listo. Vamos bien, vamos bien. No nos preocupamos mucho. Aunque cambió mucho lo que es la vista. O sea, es impresionante. Ustedes ven la versión anterior. Es totalmente diferente. Me toca acostumbrarme más a esta vista. Y a los comandos. A lo del clip. Porque sí, se me dificulta. Han visto, he hecho clic derecho muchas veces para seleccionar. Ahora no es clic derecho. Gracias. Me costó mucho para aprender y ahora tengo que desaprender y volver a aprender los nuevos amados. Pero hay muchos que se repiten y eso me gusta. Me gusta. Me gusta. Listo. Entonces, ya con nuestro super diseño. Hecho. me quedo hasta bonito, interesante vamos a verlo en nuestra cámara vamos a ver aquí donde está la opción cámara ¿será este? no seleccionamos salgamos de modo adición y seleccionamos la cámara y busquemos se supone que a ver y yo acá le puedo decir yo a la cámara también la puedo mover ¿será que con estas? también no a ver, miremos con G con G a ver, miremosla desde arriba y con R con nuestra R que es para no verlo pero quiero que se me va si viene así X Y se ve muy raro listo nuestra luz nuestra luz y luz lucecita a mi me encanta trabajar con sol no sé o sea como que da más apertura a la luz como el sol en fin sacamos lo que queda acá lo que queda el sol lo vamos a poner aquí arriba y a ver miramos creo que es este no sé pero más encima es uno wow y Strange no está como muy alto ¿cómo hago para verificar? a ver bueno antes de verificar póngamelo en colorcito anteriormente nuestras opciones estaban en toda esta parte ahora están y mi lateral ¿vale? más eficientes supongo se ven todas las opciones porque anteriormente me tocaba ampliar esta parte para poder ver todas las opciones aquí arriba bueno me acuerdo mucho que a mí me tocaba como seleccionar en la parte de arriba si era SQL Render o o el otro ese casi no lo usaba la verdad pero siempre me tenía que mover así SQL Render no sé si acá se da igual lo voy a averiguar y se los contaré por ahora ponga a ver un colorcito aunque no sé cuando me dice use note ¿será que ya es predeterminado? a ver pongámosle un grisecito grisecito oscurito y quiero ponerle a ver quiero ponerle como una base como si fuera el piso entonces selecciono mi cursor y le digo shift s cursor to world original y ahí lo que yo hacía era adicionar un plan perfecto seguimos igual muy bien muy bien y lo ampliaba y creaba como un piso perfecto ahora el piso también tiene un color metal no entiendo a ver baby si si se quito esto metal si yo quiero cambiar metal metal rosa verde o sea como oh si todo verde bien chévere listo no sé no recuerdo esta esta parte yo me acuerdo que yo seleccionaba como el tipo de textura si era glass yo si pero no lo ve bueno vamos a a dejarlo así y vamos a ahora sí a decirle renders en el anterior yo le decía f2 para que renderizara vamos a ver si continúa con la misma opción oh my god oh my god yo si decía que ese número estaba muy alto creo que me están iluminando demasiado salgámonos como me salgo oh dios ah ya bueno esto sí es totalmente diferente lo que anteriormente yo le decía escape y salida ahorita como que crea una ventana adicional para mostrar nuestro render bueno vimos que nuestro sol oh my god estoy viendo nuestro sol está como un poco un poco mucho no sé acá ponemos 10 f2 mejoró de aquí a la alto muy bien pues no es un mejor proyecto que había hecho pero ya sé manejar la parte del sol porque estaba terrible ok me gustó me gustó bueno como es que me salgo acá x listo bueno muchachos yo creo que dejamos hasta acá espero que les haya gustado experimentar esto conmigo empezar a mirar todas estas opciones y empezar a aprender de nuevo esta nueva versión está muy chévere la verdad me gusta la idea es cogerle el tiro así rápido para poder hacer nuevos proyectos con ustedes hacer cosas increíbles unos personajes o escenarios así súper locos entonces los espero en la próxima y gracias por todo chao chicos adiós adiós